Él es Leo, una iguana de 74 años que durante toda su vida vivió en una escuela Pero un día descubre que solo le queda un año de vida Así que decide escapar y hacer algo significativo Soy Juan León y hoy vamos a hablar de Leo Leo es una película de Netflix donde una iguana ha vivido 74 años encerrado en una escuela Un día se da cuenta que le queda un año de vida Así que quiere escapar y vivir su último año de vida libre Pero en el camino se va a encontrar con un grupo de niños de sexto de primaria A los cuales les va a dar muchos consejos de vida Y esto va a cambiar poco a poco la vida de Leo y de los niños Si no han visto la película les recomiendo que vayan a verla primero Y después regresen a ver este video Y no había hecho videos porque estaba enfermo Pero ya regresé con todo Y ahora 6 diciembre va a haber video casi todos los días Dejen en los comentarios que otros videos quieren ver Y ahora si vamos a ver que es lo que pasa en Leo Hay unos niños cantando que están a punto de empezar su último año de primaria Él es Anthony, el niño más grande del salón que repitió el año Jada, la niña popular Summer, una niña que nunca deja de hablar Y también está Eli, un niño que sus papás son sobreprotectores con él Cuando entran a su nuevo salón Conocemos a Leo y a su amigo tortuga Squirrel La maestra Salinas les explica a todos que ahora son los niños grandes Ya han estado en la primaria durante 5 años Y les presenta las mascotas de la clase Para terminar les comenta que si todos consiguen buenas calificaciones al final del año Van a llegar a la academicatlón Y si lo ganan va a haber un gran premio Y este es ir un día entero al parque de diversiones En eso Squirrel le dice a Leo que se nota que la maestra está embarazada Y ella le quita a un niño una bolsa de chetos y empieza a comérselos Cole les enseña a todos que puede doblar sus ojos Y esto provoca náuseas a la maestra y acaba vomitando En una reunión con los papás El director de la escuela les explica a todos Que la maestra Salinas se va a tomar un descanso hasta que nazca su bebé Y por lo tanto los niños van a tener una profesora suplente Esto no le gusta a ninguno de los papás Ya que los profesores suplentes siempre acaban siendo un desastre Jada se entera de la noticia con un mensaje de su papá Así que ya le dice a toda la clase Y los niños están felices y emocionados Porque van a poder hacer lo que quieran Y acabar haciendo un daño muy fácil En la reunión unos papás se acercan a ver las mascotas de la clase Y comentan que Leo se ve muy viejo Uno de ellos dice que las iguanas solo viven hasta los 75 años Y comenta que Leo se ve de esa edad Y ese comentario está a punto de hacer que la vida de Leo cambie Leo ve pasar toda su vida en una serie de flashbacks Y descubrimos que él nació y llegó a la escuela en 1949 Y Leon y Squirrel tienen idea de cómo sumar Así que no pueden saber cuántos años tiene Leo Por eso él tiene la idea de preguntarle a mascotas de otras clases Squirrel lo dice que eso está difícil Ya que la única vez que se encuentran con las demás mascotas Es cuando hay un simulacro de incendios Leo no lo piensa dos veces Y usa su lengua para activar la alarma contra incendios Todos salen al patio Anthony levanta a Leo y Squirrel corriendo Y de una forma los hace caer al piso El entrenador de la escuela los levanta Y los pone junto a las demás mascotas Leo pregunta quién pertenece al segundo año Ahí es donde aprenden a sumar Y esta mascota se llama Cinnabon El conejo Leo le pregunta cuántos años tendría que tener Si nació en 1949 y ahora es 2023 Cinnabon hace los cálculos Y le comenta que tiene 74 años En eso la maestra Salinas levanta a las mascotas Y los lleva de vuelta a su salón Leo está deprimido porque solo le queda un año de vida Y siente que desperdició todo el tiempo que tuvo Nunca cazó moscas Nunca robó huevos de ave Ni persiguió roedores Y muchas cosas más En ese momento llega la maestra sustituta Ella es la profesora Malkin Entra y se presenta Ella es demasiado amargada y estricta Así que no quiere cantar No quiere abrazos Tampoco está de acuerdo Con que se premien a los niños con corazones Cada vez que demuestran que estén tomando la atención La maestra Malkin agarra las cosas salinas Y le ayuda a salir del salón Sin ni siquiera despedirse de los niños La profesora Malkin Les comenta que como es viernes Alguien se tiene que llevar a su casa Una de las mascotas para cuidarla Ninguno de los niños quiere ser voluntario Pero Leo quiere hacerlo Ya que ve una oportunidad única para escapar Y no volver a la escuela Quiere vivir su último año de vida libre Al final Summer decide hacerlo Y elige a Leo Después de clases Summer lleva a Leo a su casa Lo deja en su cuarto Leo ve una ventana abierta Y se prepara para escapar Se pega a la pared Y comienza a avanzar Pero va tan lento Que las horas pasan Y Summer regresa a su cuarto Ya en la noche Pero Leo sigue sin llegar a la ventana Summer no puede encontrarlo Entra en pánico Y lo busca por todo el cuarto Mientras Leo cuelga de la cortina Ella se acerca sin verlo Abre la cortina Y Leo acaba volando Y golpeándose contra una pared Esto hace que grite de dolor Y Summer lo escucha Ella descubre que Leo puede hablar Y quiere contarle a su mamá Leo salta a su cabeza Y le implora que no lo haga Ya que si los humanos se enteran Van a querer mandarlo Con un científico Para investigarlo Leo no sabe Cómo convencerla Así que se inventa Que ella es muy especial Que es la única persona Que puede entenderlo Summer se pone feliz Pero al mismo tiempo triste Porque ella sabe Que a la gente le molesta mucho Que no pare de hablar Leo le aconseja Que solo debería de hacer una pregunta Para así iniciar una conversación profunda Y que la otra persona se interese Summer entiende el punto Y le agradece mucho por el consejo Leo le repite Que nadie puede saber que él habla Y que tiene que ser un secreto Entre ellos dos El lunes Skrull le hace burla a Leo Al ver que al final no escapó Y sigue ahí encerrado con él En otro lado La profesora Malkin Les dice a todos Que desde ahora aprenderán Con libros físicos Y que no van a necesitar Sus laptops Cuando salen de clases Todos los niños Están con mucho dolor de espalda Por cargar libros tan pesados Y vemos Que a la profesora Le gusta el entrenador Kimura También Cómo Summer habla con Yeida Y otras amigas Sobre lo horrible Que es todo lo que está haciendo La profesora suplente Summer comienza a hablar sin parar Se da cuenta Que las niñas están aburridas De escucharla Así que decide preguntarle su opinión Y automáticamente Las demás reaccionan bien Y les cae mejor Summer Al siguiente viernes La maestra vuelve a aceptar voluntarios Para llevarse una mascota a casa Summer levanta la mano Y quiere llevarse nuevamente a Leo Pero ella quiere que alguien más Levante la mano Así que Eli decide hacerlo Cuando sale de la escuela Summer se acerca a Eli Y le dice que se la pasara muy bien con Leo Y que le gustaría visitarlos Eli se emociona Pero su drone le toma la temperatura a Summer Y como no es una temperatura apta Le da un cubrebocas la aleja Y meta a Eli al coche Una vez en su casa Descubrimos que sus papás Son demasiado sobreprotectores El drone no lo deja ser un niño normal Tiene una dieta estricta No puede tocar nada por los gérmenes Y ni siquiera lo dejan equivocarse Para madurar o crecer Paz tarde Leo ve la oportunidad de escapar E intenta hacerlo Pero todo vuelve a salir mal Ya que la casa está llena de obstáculos La aspiradora lo intenta absorber Y le termina arrancando su cola El perrito de la familia lo ayuda Pero cuando Leo le está explicando Que su cola vuelve a crecer Eli lo escucha hablar Por la noche Leo le explica a Eli Que solo habla con él Porque es especial No puede decírselo a nadie Especialmente a su drone Eli le comenta Que nunca le contaría nada al drone Porque él se desharía de Leo Él ya está cansado de tenerlo Pero no le dice nada Para no hacerlo sentir mal Leo tiene una idea Y le explica Que podría escribir una carta Para el drone Diciéndole todo lo que siente Y así darle tiempo Para que lo procese Eli escribe la carta Y le comenta al drone Que aprecia su compañía Pero lamentablemente Está matando su vida Además También le gustaría Que tenga otros amigos Como el impresor a 3D O el masajeador portátil A la mañana siguiente El drone le la carta Entra en depresión Y él solito se mete a la basura Leo le comenta a Eli Que tiene que darle tiempo Y que ahora la gente Lo podrá conocer de verdad Otro día El papá de Jada Se queja con el director Ya que quiere reemplazar A la profesora Malkin Está poniendo en riesgo El futuro de su hija El papá le comenta al director Que él dona dinero a la escuela Y que por lo tanto Se merece que su hija Tenga un trato especial Tiempo después La profesora Malkin Decide a todos los niños Que se acabó el tiempo Y que le entreguen sus exámenes Excepto a Jada Ya que ella puede tener Unos minutos extra Más tarde La maestra les comenta Que como es viernes Alguien tiene que llevarse Una mascota a su casa Esta vez Eli pide llevársela otra vez A lo que Summer contesta Que ella pensaba Que no se podía hacer Eso dos veces seguidas Summer le pregunta a Eli Por qué quiere llevarse A Leo nuevamente Y él le contesta Que Leo es lo máximo Jada escucha eso Y se ofrece como voluntaria Y en su casa Jada está muy frustrada Porque se acerca A su fiesta de cumpleaños Y sus papás No le dan importancia De lo que ella quiere En esta ocasión John no espera Que lo descubran Y habla directamente Sin dar vueltas Y le explica Que puede escucharla Y darle consejos Pero Jada le contesta Que ella no necesita Consejos de nadie Porque prácticamente Es perfecta Y mejor que los demás Leo se pone firme Y le explica Que por más Que ella crea eso En realidad Es una persona normal Como cualquier otra persona Tiene cosas positivas Y negativas Jada lo entiende Le baja su ego Y le avisa a sus papás Que invitará más gente A la fiesta Para no excluir a nadie Durante la fiesta Jada junta A sus amigas populares Con el resto de la clase Para incluirlos En eso Leo conoce un pony Que es tarto de no ser libre Y estar ahí Como un juguete Para los niños Jada se acerca Y le pregunta a Leo Si el pony Lo está pasando bien A lo que Leo le comenta Que ningún animal Es feliz Estando enterrado Summer también Se acerca a hablar con ellos Y le pregunta a Jada Que tal se le está pasando Jada se alegra Y le agradece Por la pregunta Ya que sus papás Nunca lo hacen Y solo asumen Que le está pasando Increíble Todo el tiempo Después Leo les da una idea Y Jada junto con Summer Explican el plan A los demás niños Todos juntos Apagan la electricidad De la cerca de los animales Y los liberan Segundos después Todos los animales Escapan Y corren haciendo De la fiesta Todo un caos Leo también se unen Al escape Y el pony se acerca Para agradecerle Por uno de los mejores Días de su vida Leo quiere aprovechar El momento para irse Pero se da cuenta Que todos los niños Lo están buscando desesperados Y lo necesitan Leo no puede dejarlos Y vuelve con ellos Con el paso de las semanas Todos los niños De la clase Tienen su fin de semana Con Leo Y cada vez Lo devuelven Al terrario Squirrel no se explica Cómo lo quieren tanto Y le da un poco de celos Al terminar una de las clases Varios niños Van a dejarle comida A Leo Y finalmente Leida le pone su teléfono Y le pide que le llame Squirrel llega a la conclusión De que Leo habla con los niños Y por eso lo adora Leo no lo niega Y le explica Que es la única forma Que se encontró Para compartir su sabiduría Y también ayudarlos Con sus problemas A Squirrel No le parece la gran cosa Así que Leo Le da unos ejemplos Hace unas semanas Calmó a TJ De su miedo De acabar igual de peludo Que su papá Él explicó Que varios hijos Heredan detalles físicos De sus papás Es algo normal Y eso no significa Que dejará de caerle bien A los demás También ayudó a Cole Con un problema Sobre el tono de su voz Ya que en realidad Es demasiado aguda Y lo oculta por vergüenza Pero Leo le aconsejó Que se anota recital De la escuela Y al público Le encantó su canto Y su voz También ayudó a Mia Una niña con sus papás Recién divorciados Ella es muy inteligente Pero muy introvertida Y todos creen que es rara Leo no sabía Cómo ayudarla Así que solo le escuchó Hablar de ciencia Y sobre su abuelito Que falleció Y eso ya fue De mucha ayuda Squirrel le advierte Que todo va a terminar mal Porque está haciendo Creer a todos los niños Que son especiales Leo le responde Que por lo menos Su funeral Estará lleno de anécdotas Y buenos recuerdos Así ya lo van a recordar Y no va a ser La simple mascota que era Al siguiente viernes Todos los niños Quieren llevarse a Leo El único turno que falta Es el de Anthony Leo entra en pánico Pero en esta ocasión Squirrel se cuela al viaje Y le dice que lo va a ayudar Dándole consejos Por la noche Anthony está viendo videos En su teléfono Y Squirrel lo llama Y le pide hablar Anthony se asusta Y rompe su teléfono Sin querer Squirrel le explica Que lo eligió Porque le gusta su estilo Y quiere que le cuente Sus problemas Para darle consejos Anthony le contesta Que el único problema Que tiene Es que acaba de romper Su teléfono Squirrel le comenta Que como es un bully Debe tener inseguridades Y estar triste por dentro Anthony admite Que no se siente inteligente Y que es diferente A los demás Pero que lo que más Le gustaría saber Es como se hacen los bebés Squirrel le responde Sin problema Solo que le cuenta Como se reproducen Las tortugas Y no los humanos Anthony se queda Muy confundido Ya que no sabía Que los humanos Podían poner huevos Mientras todo eso pasa Leo está escondido Y no puede creer Lo que está escuchando Más tarde Leo nota que Anthony No puede dormir Y se le acerca Leo se da cuenta Que Anthony extraña A sus amigos De la clase pasada Ya que él está repitiendo El año Así que la conseja A pesar de todo Tiene que disfrutar De su niñez Porque es la mejor época Para aprender Que es normal equivocarse Días después La maestra Malkin Les dice a todos Sus alumnos Que desde ahora en adelante Tendrán que llevarse A casa Squirrel Porque todos ya Le hicieron a Leo Los niños empiezan A decir que solo Les interesa a Leo Y que es lo máximo La profesora No puede entender Por qué lo quieren tanto Pero aprovecha La situación Para motivarlos Así que les dice Que si estudian mucho Y se preparan Para la Académica Atlón Todos podrán Vuelver a estar con Leo En las próximas semanas Los niños dan lo mejor De sí estudiando al máximo Pasan tiempo Con los niños más pequeños Ganan concursos De arte y ciencia Y muchas cosas Una noche Leo está hablando Por su celular Con una de las niñas Y notamos que ya Tiene varios teléfonos En medio de todo Varios de los celulares Comienzan a sonar Al mismo tiempo Leo no sabe Cómo controlar todo Squirrel lo ayuda Colgando una llamada Pero sin que Leo Se dé cuenta Lo graba Mientras sigue hablando Por teléfono Y manda el video A toda la clase Al día siguiente Los niños hablan con Leo Y le reclaman Por haberle mentido Ya que le contaron Muchas cosas privadas Solo por el hecho Que creían Que eran los únicos Que podían charlar con él Justo en ese momento La maestra Malkin Entra al salón Y ve cómo Leo Está explicando la situación Y disculpándose con todos Los niños Se sienten traicionados Y salen del salón Leo le comenta A Summer Que ya es viernes Y que es su turno Para llevarlo a casa Pero ella le responde Que ya no confía en él La maestra entra Toma a Leo Y le dice Que tienen mucho De qué hablar Malkin Llévalo a su casa Y le confiesa Que está muy molesta Porque por primera vez Creyó que estaba Haciendo buen trabajo Como profesora Pero realmente no Ya que todo fue Gracias a Leo Y a sus consejos A los niños Ella no tuvo Nada que ver En que los niños Mejoraran en la escuela Leo le explica Que él sí sabe Lo mucho que trabaja Como profesora Para hacer una diferencia Y que si trata De mejor manera A los niños Ellos también Se darán cuenta Y van a ser felices Malkin se siente mejor Le comenta Que al día siguiente Es la feria de historia Lo va a llevar con ella Para que vean Los niños ganar el premio En la feria Todos los niños Lo hacen increíble Y ganan el premio mayor Para ir al parque de diversiones Pero ninguno Está realmente feliz Porque les da pena No poder celebrar con Leo Por otro lado Todos los profesores Papás Y el director Felicitan a la maestra Malkin Ya que logró algo Muy importante Siendo sustituta Todos quieren saber Cómo lo hizo O qué método utilizó Pero como todo fue Gracias a Leo Ella prefiere salir De ahí lo más rápido posible Más tarde Malkin conduce Por carretera con Leo Le dice que lo está Llevando un festejo Junto con los niños Horas después El carro llega A un parque nacional Malkin tira Por la ventana a Leo Él no entiende Qué está pasando Y la maestra le miente Contándole que los niños Perdieron Y lo culpan a él Leo le responde Que nunca se sintió tan mal Malkin le responde Que no diga eso Ya que su sueño Era ser libre Y ahora se lo está cumpliendo Después la profesora Acelera Y abandona a Leo A la mañana siguiente Los niños buscan a Leo En el terrario No lo encuentran Malkin se acerca Y los engaña Haciéndoles creer Que Leo dejó una nota En la supuesta nota Leo se despide De la clase Les dice que se fue Para explorar el mundo Y finalmente Les pide que no lo busquen Y que mantengan Todo lo que pasó Entre ellos Como un secreto Los niños están tristes Por no haberse despedido De él Y haberle dado las gracias Pero la maestra Les explica que así es la vida Y que hay que madurar Llega el día del viaje Van al parque de diversiones Y todos los niños Se despiden de sus papás El autobús arranca Recorren la carretera Y por otro lado Leo está petrificado De miedo Frente al parque nacional Varios animales Se acercan a revisarlo Un flamenco le habla Y le cuenta Que todos los animales Están asustados Por verlo así Squirrel tiene una idea Y manda un mensaje Al dron usando El teléfono de Eli El dron entra a la clase Y la tortuga le pide Que lo saque de ahí Para alcanzar a los niños El dron llega al autobús Y entra por la ventana Squirrel habla Con todos los niños Y confiesa Que él fue el que envió El video Y que se arrepiente De no haber sido Un mejor amigo para Leo Malkin se acerca Para ver que está pasando La tortuga la apunta Y le dice a los niños Que la culpable De todo es ella Ellos no saben Si creerle o no Squirrel les explica Que lo está muriendo Y quiso ayudarlos Porque quería hacer Algo de valor Con su vida Ahora la única persona Que sabe dónde está Es la profesora Malkin Todos los niños Se molestan con ella Y le exigen Que les diga Dónde está Leo Malkin no aguanta más Y admite su culpa Ya que quería llevarse Todo el reconocimiento De Leo Y quedar como La mejor profesora En la escuela Los niños les piden Que todos vayan A rescatarlo Y la profesora accede Squirrel no quiere esperar Así que sale del autobús Junto con el dron Leo explora el parque Pero poco a poco Se da cuenta Que está demasiado Acostumbrado a la vida Dentro de su terrario En el camino Se encuentra con el pony De la fiesta El pony les cuenta A todos Que Leo fue quien Lo puso en libertad Así que los demás animales Se admiran y emocionan En eso Squirrel llega al parque Y le pide al dron Que lo deje ahí Y él vuelve con los niños Una vez en el parque De diversiones El entrenador Kimura Compra muchos dulces Para los niños Pero ellos y Malkin Los dejan ahí Y corren de vuelta Al autobús Para escapar Los niños llegan rápido Pero la maestra está muy cansada Y Kimura la toma Antes de entrar al autobús El dron Ve el forcejeo Desde el cielo Se acerca Y tira el gel antibacterial En los ojos del entrenador Este suelta a la profesora Y ya junto con los niños Logran irse Leo les cuenta Toda su triste historia A los animales Y les comenta Que en cualquier momento Va a morir Porque tiene 75 años Otras iguanas Escuchan la historia Y le cuentan a Leo Que eso no es verdad Ya que esas iguanas Tienen 110 años Y para ellos Leo es un joven Leo se llena de felicidad Ya que ahora Podrá redimirse Y arreglar las cosas Con los niños El pony Y los demás animales Le dicen que lo van a ayudar Pero justo en ese momento Se encuentran Con muchos cocodrilos Durmiendo Squirrel camina por allá Haciendo ruido Y los despierta Así que todos escapan Y dejan a Leo Y a su amigo solos Justo cuando los cocodrilos Están por comerse a Leo El autobús Con todos los niños Llegan a toda velocidad Y los asusta Todos bajan del autobús Pero uno de los cocodrilos Regresa Y Malkin intenta Defenderlos Con muchas cosas Que trae en su bolsa Pero no logra Que se espante Así que le pide a Summer Que comience a hablar Y el cocodrilo Se queda dormido El dron se acerca Lo toma de la cola Y lo lanza muy lejos Más tarde Jade encuentra El cuerpo de Leo Él murió Cada uno se disculpa Por haberse enojado con él Y también le agradece En todo lo que hizo por ellos Anthony se acerca Para abrazarlo Y se da cuenta Que ese no es Leo Ya que en realidad Solo es su piel Leo cae de un árbol Y les dice Que cuando está asustado Tiende a cambiar de piel Todos los niños Se alegran de verlo Y lo abrazan Leo les comenta Que ese fue el mejor funeral Que pudo haber tenido Los niños le dicen Que no podían irse A celebrar sin él Especialmente Sabiendo que muy pronto Va a morir Pero Leo les da La buena noticia Ya que él no va a morir Ahora Le quedan muchos años de vida Al final Skrill se acerca Y le pide disculpas Por haberlo grabado Otro día en la clase La maestra Salina Sienta al salón Para saludar a todos Y presentar a su bebé Todos los niños Se alegran de verla Y se acercan a saludar Finalmente Llega el día de graduación De la primaria Los niños reciben sus diplomas Y se acercan Y se acercan a hablar con Leo Él les dice Que ellos mismos Lograron muchas cosas Ese año Pero que lo principal Fue encontrar a alguien Con quien hablar Les recomienda Que siempre encuentren Un profesor Familiar o amigo Para poder hablar Y así se van a sentir Mucho mejor Por otro lado El director Se acerca a dar con Malkin Y le cuenta Que quedó tan impresionado Con ella ese año Que al siguiente Le va a dar una clase Como maestra titular La profesora Le responde Que con mucho gusto Pero con la condición Que siempre en su salón Pueda tener a Leo Y a Squirrel El director no tiene problemas Y les presenta A sus nuevos alumnos Que son los niños Más pequeños Leo y Squirrel Están felices Porque va a ser Un cambio de escenario Y por fin Podrán aprender El abecedario Así termina Leo Claro que sí Ryan Litzel La madre Sincronización Tiene 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 Tiene